Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a cambiar de tema y es que el diputado de Arena, Roberto Dawison, presentó una carta en Casa Presidencial para solicitar al mandatario Salvador Sánchez Herén que observe las reformas a la ley contra el lavado de dinero y deje fuera de esta a los medios de comunicación. Hasta Casa Presidencial llegó esta vez el diputado arenero Roberto Dawison llevando consigo una carta para el mandatario Salvador Sánchez Herén. La petición está relacionada a las recientes reformas a la ley de lavado y los medios de comunicación. Solicitando que observe la ley antilavado, la reforma que se hizo hace poco, a fin de excluir a los medios de comunicación de esta reforma. El diputado argumentó que incluir a los medios de comunicación en esta ley es atentatorio al desempeño de las libertades de información. De que el Estado va a estar supervisando la labor de los medios de comunicación, desde ahí estamos de alguna manera intimidando a los medios. Los medios tienen que trabajar de forma independiente. Esto atenta contra el trabajo periodístico, contra la libertad de prensa y atenta también contra la libertad de presión. El diputado cree además que esta acción no es aislada, pues han habido otras iniciativas que desde su punto de vista tienen indicios claros de censurar a los medios de comunicación. Y si vemos, todos los medios tienen algún nivel de amenaza. Cuando CIGET firma un acuerdo para regular internet, amenaza a los medios digitales. Cuando sacan la ley, la presentan la ley de radios comunitarias, la ley de radios estatales, atentan contra los medios radiales independientes. Cuando querían subastar frecuencias de televisión, canales de televisión, antes del tiempo estipulado por CIGET, saltándose todo a eso. Recalcó además que con ello se están violando convenios internacionales que prohíben este tipo de legislación contra los medios. Por eso, la declaración de Chapultepec expresamente habla de que no haya medios de coacción, de intimidación, de control, de regulación previa, ni de censura a los medios de comunicación. Todos los candidatos a la presidencia lo firmaron. Y Salvo Sánchez Serén fue el primero en firmarlo, por cierto. José Eduardo Sánchez para Tele2.